Son las tres de la mañana Y siento que mi corazón te extraña Mis besos son la balsa Que viaja por los mares de tu espada De tu espada Ojos azules, quiero ser lo que siempre buscaste Como alguna vez que en mi lecho te anidaste Gustos amargos del amor encontraste hoy Y mientras te ando voy Te ando de encontrar el ritmo de tu canción A mi me gusta el rey A vos me gusta el doy Pero juntos cariño Suenan mucho mejor Y si no encuentras tu melodía en mi Tendré que dejarte ir Tendré que dejarte ir Ojos azules, quiero ser lo que siempre buscaste Como alguna vez que en mi lecho te anidaste Gustos amargos del amor encontraste hoy Y mientras tanto voy Y mientras tanto voy Tratando de encontrar el ritmo de tu canción No es lo que quiero, lo juro Y si te espero Y si te espero Desde el primer segundo Te busco en la ciudad Quiero pararte No hay triste a la mitad Ojos azules, quiero ser lo que siempre buscaste Como alguna vez que en mi lecho te anidaste Gustos amargos del amor encontraste hoy Y mientras tanto voy Tratando de encontrar el ritmo de tu canción Como mi corazón Al no tener una razón Para seguir Con esa canción